...de Gobernación, de Reforma del Estado, de Estudios Legislativos, Primera y Segunda. Les agradecemos su presencia y su participación. Y rogaría a los señores presidentes de las Comisiones Unidas que los señores nos hicieran favor de verificar la asistencia de sus respectivas comisiones. Le pediría a la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, nos informe respecto a la asistencia de los integrantes de su comisión. Buenas tardes, señores senadores. Les informo que estamos presentes 11 senadores de la Comisión de Gobernación. Tenemos juro. Senador Miguel Ángel Chico, presidente de la Comisión de Reforma del Estado. Le rogaría informar sobre la asistencia de su comisión. Senador presidente, cuatro de cinco hay coro. Muchas gracias. Reforma al Estado. Muchas gracias. Senadora Verónica Martínez, secretaria de la Comisión de Estudios Constitucionales Segunda, ¿nos podría hacer el reporte de la asistencia? ¿Existe el quórum de la asistencia? Hay quórum. Señor senador Gracia, ¿nos podría reportar la asistencia de su comisión? Estamos los cinco integrantes, por lo tanto hay quórum. Muchas gracias. En puntos constitucionales, señor senador Martínez. Con mucho gusto, señor presidente. Hay quórum de 15, 13 senadores se encuentran presentes. Muchas gracias. Le voy a pedir a la senadora Cristina Díaz someter a su consideración el orden del día. Gracias, presidente. Señoras senadoras, sometemos a su consideración el orden del día. Primero, lista de asistencia y declaratoria del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, presentación, deliberación y en su caso, votación sobre el proyecto de dictamen de la minuto en torno al proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia política electoral. Cuarto, destinación para efectos del artículo 196 del reglamento del Senado del integrante de las comisiones unidas que presentará el dictamen al pleno en la sesión que corresponda a su discusión y votación. Pudiendo a consideración de todos ustedes los cuatro puntos que integran el orden del día, se somete a la votación de los señores senadores. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Por la negativa, en abstenciones, todos por mayoría, señor presidente. Muchas gracias. Hay quórum de comisiones unidas. Pasaremos al punto número tres. Como se ha expresado al inicio de la reunión a las comisiones aquí renuidas, les fue turnado por la mesa directiva, nos fue turnado la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la condición política de los Estados Unidos mexicanos en materia político electoral para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional aprobada el 5 de diciembre pasado por la Cámara de Diputados. Al respecto, me permito informar. Uno, con fecha dos de los corrientes, el pleno de la Cámara de Senadores dio primera lectura al dictamen proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la condición política de los Estados Unidos mexicanos en materia político electoral. El 3 de diciembre del 2013, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 107 votos en pro, 16 en contra y una abstención el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la condición política de los Estados Unidos mexicanos en materia político electoral, enviándola a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. Tres. El 4 de diciembre del 2013, la Cámara de Senadores remitió a la Cámara de Diputados el expediente relativo al proyecto de decreto que nos ocupa. Cuatro. El 5 de diciembre del 2013, en sesión de la Cámara de Diputados, fue aprobado por 409 votos en pro, 69 en contra y 3 abstenciones el dictamen de la minuta con proyecto de decreto y fue turnado a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso E del artículo 72. Dos. Cinco. El propio 5 de diciembre de 2013, la Cámara de Diputados remitió al Senado de la República la minuta con proyecto de decreto como externe para efectos del párrafo E del 72. Seis. El 6 de diciembre de 2013, el presidente de la mesa directiva del Senado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 176 del reglamento del Senado, dispuso el turno directo de la minuta referida en el punto anterior a las comisiones unidas que estamos reunidas ahora a fin de que procediéramos al análisis de la misma y formular el dictamen procedente. Establecidos estos antecedentes, permítame poner a consideración de ustedes el proyecto de dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la condición política de los Estados Unidos mexicanos en materia político-electoral. En virtud de que el proyecto de dictamen fue recibido en sus oficinas el pasado miércoles 11 de los corrientes, es que procederemos a ponerlo a su consideración. Antes de solicitar a los copresidentes su apoyo para recabar la votación respectiva, debemos poner a consideración si hay quien haga uso de la palabra al respecto. Señor Senador Larios. Sí, gracias Presidente. El Senado de la República aprobó una reforma político-electoral que incluye temas de enorme trascendencia y que durante muchísimos años no había podido legislarse, como es el caso de la autonomía de la Procuraduría, con la constitución de dos fiscalías, una de anticorrupción, que es uno de los elementos que empata con la reforma constitucional que hace unos momentos aprobamos en comisiones y que será sometida en un rato más en el Pleno, así como la Fiscalía Especial de Delitos Electorales. Está el tema de la reelección, que había sido aprobado en el pasado por la Cámara de Diputados, en alguna ocasión en el Senado, un dictamen con más de 90 firmas de aprobado el dictamen, aún así no se reflejó en los votos y finalmente no quedaba aprobada la reelección. Ahora en este dictamen, con algunas limitaciones que se expresaron en su momento y con las que se manifestaron o manifestamos desacuerdos, está este tema de la reelección. En materia electoral hay cambios también de enorme importancia y la Cámara de Diputados ha hecho el promedio como 10 modificaciones. Algunas que tienen que ver con las facultades de la propia Cámara, como es, habiendo establecido el Senado que los consejeros del Coneval serían nombrados por el Senado, cambian el nombramiento de la Cámara de Diputados, y el otro, en la propia reforma se establecía que la Comisión Permanente no ratificaría embajadores ni grados militares. Y estos temas no han sido aceptados por la Cámara de Diputados. En materia electoral modificaron el porcentaje mínimo tanto para acceder al Congreso en diputaciones de representación proporcional como para conservar el registro de votación total por votación total válida, lo cual reduce el umbral, puesto que se deducen los votos nulos, los votos de candidatos no registrados y de partidos que no alcanzan el mínimo constitucional. Hay dos cambios que, en particular, en el PAN nos tienen con enorme preocupación. Uno es el que se refiere a que aquí, en altas horas de la madrugada, cambiamos el dictamen para que la reelección de diputados pudiera ser eficaz a partir de los diputados que sean electos en el 2015 por razones que seguramente en el pleno expondremos, yo mismo expondré, lo modificaron al 2018. Siendo un cambio estructural importante en el país, postergarlo, me parece que daña a la posibilidad del avance democrático en este país y de los contrapesos. De ninguna manera iba a aplicar, por cierto, en esta administración. Y el otro cambio es en el artículo que hace referencia a las causales de nulidad, en donde se modificó la palabra de adquirir cobertura informativa por comprar. Y ahí sentimos que hace nugatorio ese derecho de buscar la nulidad de un proceso electoral, puesto que habría que acreditarlo con las facturas o con los elementos probatorios de que hubo una compra y la adquisición no requiere de esa. Sin embargo, sabemos también que esta reforma está atada a un compromiso político y en el PAN hemos decidido, aún estando en desacuerdo completo en estos dos cambios, respaldar la ratificación para que pueda dar la vuelta por los congresos locales. Y también, desde luego, poner en prueba el cumplimiento de los compromisos políticos que se han establecido. De tal manera que, independientemente que en el pleno hayamos reservas, particularmente en estos dos temas, el voto de la mayor parte de los miembros del PAN en estas comisiones unidas va a ser a favor del dictado. Muchas gracias. Senador Corral. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, la Cámara de los Diputados ha realizado diversas modificaciones a la minuta que le envió el Senado en materia de reforma constitucional denominada Reforma Político-Electoral. El cambio quizá más trascendente que han realizado los diputados es al que se ha referido el senador Héctor Larios. Aunque, a diferencia de él, yo votaré en contra de este dictamen y presentaré en el pleno del Senado de la República voto particular. El cambio, aunque constituye la modificación de una palabra por otra, tiene una trascendencia fundamental para la equidad de las contiendas electorales y en torno de los compromisos que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y los dirigentes de los partidos políticos del PAN, Gustavo Madero, del PRD, Jesús Zambrano, hicieron en los compromisos del capítulo de gobernabilidad política del país. Es importante explicar de qué se trata. La Cámara de los Senadores aprobó el 4 de diciembre pasado en el artículo 41 en el apartado B dentro de la fracción séptima segundo párrafo inciso B que una de las causales de nulidad sería se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Así, en la Cámara de Diputados a las 2.30 de la mañana sin alguna discusión que justificara la modificación se sustituyó el término adquiera por comprar en la causal de nulidad referida. En relación con lo anterior debe recordarse que el segundo párrafo del apartado A de la base tercera de la Constitución establece que abro comillas para que los partidos políticos y los candidatos a partir de la reforma que nosotros aprobamos en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Es decir a partir de la reforma constitucional de 2007 se estableció una prohibición absoluta a los partidos políticos de contratar o adquirir tiempos en radio y televisión ello a fin de evitar la injerencia del dinero y de los poderes ajenos al Estado en las elecciones así como para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía a partir del ejercicio libre de la labor periodística. En relación con lo anterior debe señalarse que según los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la expresión contratar corresponde al lenguaje técnico jurídico e implica un acuerdo de voluntades mientras que la palabra adquirir se utiliza predominantemente en el lenguaje común con el significado de llegar a tener cosas buenas o malas como un hábito fama, honores influencia sobre alguien vicios, enfermedades dicho de otro modo para que la autoridad acredite la contratación resulta necesario contar con un documento escrito un contrato para evidenciar el acuerdo de voluntades entre el medio de comunicación el comunicador y el partido o candidato mientras que la adquisición se actualiza con la existencia objetiva de elementos que permitan a la autoridad presumir la existencia de una cobertura en radio y televisión que ocurrió al margen de la ley y del ejercicio libre de la labor periodística al respecto debe señalarse la experiencia electoral a partir de la reforma constitucional referida permite afirmar que como regla general la figura de la compra no se da porque los distintos actores no celebran contratos escritos para violar la constitución el mercado negro de la información uno de los principales elementos de la inequidad en las contiendas electorales se realiza por debajo de la mesa de esta forma únicamente a través de la figura de la adquisición ha sido posible establecer sanciones por violaciones constitucionales derivado de esta causa al acreditarse con elementos claros y objetivos un ejercicio de simulación o de fraude a la ley de esta forma de aprobarse en el senado la modificación formulada en la cámara de diputados la nulidad de una elección sólo se podrá actualizar cuando se acredite de manera objetiva y material una violación grave dolosa y determinante por la compra de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley ante este cambio para estar en posibilidad de anular una elección por esta causal la autoridad estará obligada a contar con contratos que acrediten la compra de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión cuestión que como se ha señalado no ocurrirá puesto que la experiencia ha demostrado que las acciones que se realizan para violar la constitución no se documentan por escrito no se hacen ante un notario público por ello debe conservarse la modificación aprobada por ello perdón de conservarse la modificación aprobada en la cámara de diputados la causal de nulidad incluida en la minuta de reforma electoral en torno es inaplicable en atención a que nunca se contará con los elementos para su actualización dejando sin razón de ser la incorporación en la constitución de un mecanismo de anulación de las elecciones como el que se pretende para garantizar la celebración de elecciones libres informadas y equitativas porque esta palabra no sólo atiende al elemento de equidad en una contienda electoral atiende también al derecho a la información de los mexicanos así para hacer efectiva la implementación de la reforma constitucional que se propone resulta necesario establecer a partir de la ponderación de los diferentes valores y principios involucrados que en ejercicio de la labor periodística de informar se atiendan a ciertas limitaciones tendentes a evitar que a través de un supuesto trabajo de información se cometan fraudes a la ley electoral o simulaciones consistentes en la adquisición indebida de espacios de propaganda electoral en los programas de radio y televisión no resulta aceptable la incorporación de un requisito adicional que como se ha señalado nunca se cumplirá consistente en la existencia de los contratos de compra en relación con lo que he dicho no debe perderse de vista que en términos de la reforma constitucional propuesta la compra o adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión según sea el texto que finalmente se apruebe no constituye en sí misma y en cualquier supuesto una causa para anular una elección sino que se debe acreditar además que se trata de una violación grave dolosa y determinante a partir de estas conductas e incluso sometida a la regla del 5% del 5% diferencial entre el primero y el segundo lugar en el triunfo de una elección por otra parte vale la pena señalar que la forma en que la causal de nulidad quedó redactada a partir de la modificación aprobada por la cámara de diputados resulta incongruente con la prohibición establecida en el segundo párrafo del apartado va de la base tercera de la constitución puesto que en este apartado se incluye una prohibición absoluta y en cualquier supuesto de contratar o adquirir tiempos en radio y televisión mientras que la causal de nulidad parte de que la compra se realice fuera de los supuestos previstos en la ley siendo que la ley no podría incluir algún supuesto de permisión a partir de una prohibición constitucional absoluta debe señalarse que la parte final de ese inciso cobraba sentido con la utilización del término adquirir puesto que a diferencia de la contratación la adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión puede o no ser ilegal por último debo destacar que la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radio y difusión evidenció la existencia de ejercicios de simulación que afectan la libertad de expresión el derecho a la información de todos los mexicanos al incluirse con motivo de la misma la prohibición de transmitir cito comillas publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa por ello en congruencia con ese reconocimiento de una práctica contraria a la constitución y al derecho a la información de las personas resulta indispensable que la causal de nulidad de una elección que pretende incorporarse al texto constitucional se establezca en términos que permitan su aplicación lo cual únicamente se logra si lo que se prohíbe es la adquisición y no sólo la compra de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión estamos ante una modificación trascendental en la minuta de la cámara de los diputados no es posible que el congreso mande en cuestión de horas o de días señales encontradas a la voluntad que expresa para combatir la corrupción para limitar el poder de los poderes fácticos para atajar las injerencias indebidas las intromisiones absolutamente indebidas en nuestras elecciones este cambio hace enugatoria la causal de nulidad y esta palabra esta palabrita cuesta cientos de millones de pesos porque todos sabemos que ahí es donde está fincada la intención de incorporar esta palabra en la causal de nulidad para que pueda seguir el mercado negro de la información y por esa vía seguir burlando la prohibición constitucional que impidió a partidos y particulares contratar propaganda en radio y televisión hago entrega a la mesa directiva de estas comisiones mi voto particular para que se incorpore en el envío a la mesa directiva del senado y se me dé el tiempo conforme a reglamento para exponer las razones de mi voto particular que se encuentra formulado en los mismos términos de la minuta del senado artículo cuarenta y uno fracción sexta párrafos inciso A y B se adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley esta es mi posición mi postura en contra de la minuta es de los cambios realizados obviamente por la cámara de los diputados no de los otros contenidos a los que ha hecho referencia el senador Héctor Larios y que comparto los contenidos no necesariamente como él los ha formulado muchas gracias solicitó el uso de la voz el senador Robledo muchas gracias senador Burgos y los senadores presidentes de las otras comisiones el día que votamos la reforma política un grupo de senadores del PRD decidió dar un voto a favor que a la vez era un voto de confianza a que esta reforma liberizara a la democracia que le hiciera más cercana que combatiera el divorcio de representación política que tenemos hoy con la sociedad y que se sumara a esta liberalización que inició desde las reformas políticas de Reyes Heroles allá en los años 60 y dimos ese voto de confianza porque creíamos que si bien la reforma no no resolvía de fondo algunos temas de nuestra democracia tenía sumas y tenía tenía avances sin embargo coincidiendo con la posición del senador Corral nos parece grave que lo que nosotros votamos en términos del artículo 41 hoy se esté revirtiendo a partir de las modificaciones de los señores diputados y que hoy podríamos tener oportunidad de corregir y de volver a confiar entre nosotros de que lo que votamos de lo que acordamos se cumple y déjenme dar algunos datos adicionales a los que presenta el senador Corral sobre el tema del cambio de adición perdón de adquisición y compra el texto como se sabe señalaba en el artículo 41 apartado de y su fracción cuarta que la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves dolosas y determinantes en los siguientes tres casos y el segundo el B que es el que nos nos tiene en esta discusión era que se adquiriera cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los puestos previstos en la ley en el momento en el que se cambió en la Cámara de Diputados en la minuta y se adquiriera pasara a se compre pues tiene implicaciones graves de acuerdo al diccionario de la Real Academia comprar se refiere a obtener algo con dinero mientras que adquirir se define como ganar como lograr conseguir conseguir algo con el propio trabajo o industria es la definición del diccionario y aquí puede considerarse que solo se cae en una violación a la ley cuando se adquiere cobertura informativa con dinero pero no se va a establecer una violación de la ley cuando es una donación cuando es un intercambio cuando es una adquisición por parte de un tercero también con la palabra adquirir bastaba con presentar el monitoreo en medios electrónicos o en medios en cualquier tipo de de medio y ahora que se cambió por la palabra comprar implicaría que para acreditar la violación a la norma se tiene que presentar las facturas correspondientes en ese sentido se podría seguir violando la ley a través de publicidad engañosa gacetillas disfrazadas de noticias y hasta a través de tiempos en medios de comunicación que pudieran ser regalados canjeados o dados como compensación por adquisición de publicidad de terceros porque quienes saben y entienden el tema de medios conocen que en algunos casos si una instancia que puede ser gubernamental incluso adquiere publicidad en medios la compensación podría ser otorgada a un partido político o a un candidato en particular de esta manera no lo estaría comprando y por lo tanto no caería en la violación y no podría ser susceptible de la nulidad de selección adicionalmente quien adquirió la publicidad pues no tendría facturado ese tiempo de compensación ya que es de carácter discrecional por eso si creemos que lo poco que se había avanzado a partir de la reforma del 2007 simplemente con el cambio de una palabra se podría estar tirando por la borda tipificar solo la compra como violación nos parece un error y más que un error me parece que es una forma una llave para intentar abrir una vía para la participación activa y una mayor incidencia de los medios de comunicación en las campañas y los procesos electorales este concepto de adquirir es mucho más amplio y no significa solamente hacerlo a través de una transacción monetaria ni una transacción de otra naturaleza por lo que sería mucho más fácil evaluar la cobertura en medios de un partido o un candidato que hacerlo a través de la facturación del partido del candidato o del propio medio hay que decirlo muy claro nosotros hicimos este voto de confianza porque pensábamos que la reforma política nos iba a permitir una cancha más pareja para la competencia electoral y con el cambio solo de una palabra podríamos poner en riesgo esa posibilidad hay que decirlo toda compra es una adquisición pero no toda adquisición es una compra es más fácil fiscalizar la cobertura que la facturación y creo que eso es bastante obvio es más y es más claro y transparente contabilizar las horas o los minutos de exposición en medios que al final es lo que pretende evitar que la formalidad de la facturación por eso la presencia inequitativa en radio y tv es lo que la ley quiere evitar y hacerlo a través de la facturación no toma en cuenta el verdadero propósito lo que se persigue pues es que no haya tiempos extraordinarios o tiempos fuera de la ley en las campañas porque se permitiría de nueva cuenta la inequidad en la cobertura el gasto discrecional en radio y televisión las campañas negras y la influencia de los medios electrónicos durante los procesos electorales como acontecía hasta antes de la reforma electoral del 2007 creo que hay que recordar que uno de los temas más polémicos de la pasada elección presidencial fue justamente la cobertura de los medios de comunicación y hoy en un ánimo que me parece de todos los senadores demócratas que creen en la competencia electoral pareja pues estamos abriendo esta puerta a que ocurran este tipo de violaciones y nuestra democracia de verdad lo digo se vea comprometida de fondo con esta adición por eso es que si bien nuestro voto en lo general será a favor porque seguimos creyendo en otros elementos de la propia reforma vamos a reservarnos el artículo 41 y yo les pido que reflexionemos a todos los senadores porque esto no va a ser para un partido esto va a tener que ver con todos los que quieran seguir participando en política y los que quieran seguir creciendo y sirviendo y sirviendo al país lo que van a hacer puede comprometer sus propias carreras si eso es si lo otro de la democracia no llama a la reflexión que por lo menos este otro elemento así lo haga gracias presidente gracias gracias senador están inscritos el señor senador gracia el senador bartlett y el senador roble yo creo que esta reforma tiene que contextualizarse en el entorno que fue aprobada y no fue aprobada de manera aislada fue aprobada y fue de conocimiento público en un contexto integral junto con la reforma energética por lo tanto considero que es faltar cabalmente a los compromisos hechos por quienes así lo hicieron el que el día de hoy tengamos que tomar una definición aprobar y allanarnos en los términos a esta minuta de reforma política para que pueda seguir el trámite del constituyente permanente en los congresos estatales conjuntamente con la reforma energética o plantear la oposición que podamos tener respecto de temas que modificaron los diputados legítimamente porque son cámaras revisoras en este planteamiento pero igualmente es legítimo que nosotros el día de hoy en la segunda vuelta como cámara de origen podemos hacer estas modificaciones y yo tengo uno muy especial y muy particular que quiero hacer que es el tema de una de las partes del régimen transitorio que es el tema de la entrada en vigor de la reelección de diputados federales aquí se nos argumentó que la reelección inmediata no podía darse para estos legisladores porque sería legislar con conflicto de interés porque sería tanto como decir el solo hecho de potencializar la posibilidad de una reelección porque no se está regalando nada no se está ampliando el mandato se estaría dando únicamente la posibilidad de volver a competir era un conflicto de interés cuando lo que queríamos era que estos legisladores ya tuviéramos el cambio de visión el cambio de decisión y no nos vinculáramos nuestras decisiones más al gobernante en turno o a nuestros partidos sino la ciudadanía que tuviésemos que regresar tres o seis años después ese es el verdadero beneficio de la reelección y qué pasa cuando va a la cámara de diputados que en esa misma lógica de conflicto de interés modifican la entrada en vigor de la reelección de diputados federales para que no sea en dos mil dieciocho sino que sea en dos mil veintiuno y por qué digo que es conflicto de interés porque lo hacen para que cuando ellos estén posibilitados otra vez para competir como diputados federales no tengan que competir contra alguien que esté buscando la reelección creo que es todavía más grave el conflicto de interés en este caso porque el permitir la elección en la siguiente elección tenía una razón lógica social general y abstracta para hacerlo y en este caso no la veo únicamente es el beneficio individual la única otra causa que no creo que sea esa es que el presidente Peña Nieto no quiera tener en ninguno de sus seis años diputados que puedan reelegirse pero no creo que venga de ahí a lo mejor me equivoco a lo mejor no yo en este sentido no puedo votar a favor de esa reforma donde claramente los diputados federales no vieron por el bien de la nación sino en total conflicto de interés vieron por el beneficio propio en ese sentido creo que es indigno y falta la palabra que el día de hoy tengamos que decidir entre permitirles ese régimen transitorio a todas luces tramposo o poner en riesgo que quienes se comprometieron en igualdad de circunstancias e inclusive con anticipación saquen la reforma energética antes de que saque la reforma política porque no creo que la reforma energética la vayan a frenar en congresos de los estados hasta que la cámara de diputados del congreso de la unión vuelva a reunirse ya sea en periodo ordinario o extraordinario muchas gracias gracias senador gracias el uso de la tribuna el senador Bartlett no voy a repetir los conceptos y la explicación que hizo Corral minuciosa de la historia de este concepto simplemente voy a apoyar esa posición sin duda alguna y les recuerdo que este ha sido uno de los grandes temas desde hace años en la lucha por la democracia de ese tamaño es tenemos dos grandes problemas no resueltos el dinero y los medios de comunicación y hemos visto que ya de por sí esta esta anulación por la adquisición de cobertura ya en sí es una complicación ya en sí está llena de candados debería ser claramente sin tener que decir que si el 5% o el 10% si se viola se aplica es igual que lo que se discute en relación con los toples de campaña a los toples de campaña si existe un X% y si son permanentes o son no sé qué ese es el el buscar que no se aplique y eso pasó con la elección actual la última elección que después de una batalla larguísima por establecer los toples de campaña como una causa de nulidad resulta que no termina termina siendo causa de nulidad por precisamente esa presencia de intereses y entonces habiéndose demostrado claramente que Peña Nieto gastó en el primer día de su campaña los 300 millones de pesos pues no hubo ninguna causa de nulidad aquí volvemos a lo mismo ya lo explicó ya lo explicó Corral el cambio el cambio de concepto es anular la lo que se está pretendiendo hacer y lo dice lo dice Larios Larios acaba de decir y es sorprendente acaba de decir Larios que hace esnugatorio de lo que se persigue pero que va a votar a favor bueno si se hace nulgatorio hay que votar en contra porque lo que están haciendo nulgatorio no es cualquier cosa están haciendo nulgatorio la prohibición de la manipulación de los medios de comunicación de las elecciones y hemos vivido hace unos cuantos meses hemos vivido una brutal manipulación con uso del dinero y ahora volvemos a través a darle vueltas a este asunto para para cambiar un concepto para hacer trampa para meter un candazo y si además lo correlacionamos con el derecho de réplica que anda por ahí ya este en el en el congreso que viene otra vez con con toda clase de candados pues nos estamos dando cuenta quién está metiendo mano en este congreso y que los poderes fácticos están adentro eso es muy grave porque es volver a jugar a la antidemocracia volver a apostarle a los conflictos electorales volverle a apostar a esta dictadura mediática que vivimos asociada al dinero es muy grave y considero que se debería votar en contra y nada de que como aquí nos comprometimos con que saliera ahora vamos a sacar una cosa que no sirve para nada hace un par de horas estuvimos aquí reunidos en la comisión de puntos constitucionales y las otras para analizar ese gran proyecto de anticorrupción ¿no? del cual tengo mis dudas ¿no? y usted y por qué aquí mencionó gracias el tema de conflicto de intereses ¿no? refiriéndose a los diputados pues aquí hay un gran conflicto de intereses porque hay intereses relacionados con los medios de comunicación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y si no se acotan ese conflicto de intereses ¿verdad? pues entonces vamos a tener este tipo de cosas que nos cambian nos cambian los conceptos por eso digo el conflicto de intereses es parte de la corrupción ¿eh? no es cualquier cosa es parte de la corrupción en todo el mundo entonces tenemos conflictos de intereses que se permiten hacer estos cambios para que no funcionen lo que debe de funcionar y para que la democracia no se instaure en este país de manera que es eh muy preocupante que se den estos estos hechos graves graves sin duda alguna que nos llevaran a más conflictos electorales y a la ausencia total de democracia muchas gracias señor presidente ¿el artículo 41? ¿el 41? ¿el 41? ¿el artículo 41? ¿el artículo 41 ¿verdad? muy bien gracias tiene la palabra el senador Robles gracias gracias senador presidente Burgos y saludo igual con respeto a los presidentes de las otras comisiones dictaminadoras senadoras y senadores no voy a repetir eh los aspectos generales que ya el senador Robledo reflexionó acordamos que él haría ese comentario de carácter general pero yo también quiero eh abonar un poco más al tema de la modificación propuesta por la cámara de diputados a este artículo 41 apartado de fracción sexta inciso B que si por supuesto eh nosotros hemos decidido reservarnos presentar inclusive un voto particular en contra de esto podríamos transitar con las otras modificaciones enviadas por la cámara de diputados a la minuta que se les hizo llegar después de un trabajo que se hizo aquí en el senado de la república pero en relación a este tema eh concretamente que tiene que ver con como requisito de nulidad de una elección ya sea a nivel federal o en las entidades federativas lo que tiene que ver con la compra de cobertura informativa en tiempos de radio y televisión en vez de que quede la adquisición lisa y llana que constituye así es una causal a nosotros nos parece que ese cambio se torna o torna imposible de acreditar no solamente por los propios partidos políticos sino también por los candidatos que la invoquen en los tribunales electorales y digo todo esto porque en la práctica ha quedado ya debidamente demostrado que las compras de coberturas informativas o de tiempos de radio y televisión se realizan y eso lo sabemos todos utilizando mecanismos que hacen imposible identificar plenamente al sujeto infractor aunque todos lo conozcamos con claridad jurídicamente se ha complicado ya que la responsabilidad recae y se le adjudican dolosamente a personas morales llámense empresas o asociaciones eso es lo que hemos visto argumentando como lo decía también el senador Robledo en la prestación de un servicio mediante contratos o convenios de los cuales pues siempre siempre se desconoce su verdadero contenido y su alcance a nosotros nos parece senadoras y senadores que los partidos que compren las citadas coberturas o tiempos en radio y televisión lo estarían haciendo mediante las entidades jurídicas o morales que he comentado empleando esos métodos muy sofisticados que ya también el senador Corral comentaba a detalle pues para evadir y esconder la responsabilidad del partido y de los candidatos beneficiados haciendo por lo tanto que esta compra haciendo de esta compra un elemento jurídico que en lugar de beneficiar pues entorpece el acreditamiento de la responsabilidad de partidos de candidatos que estén violando la norma electoral utilizando lo quiero subrayar subterfugios en beneficio de sus intereses electorales a cualquier precio insisto también que ha sido notorio que ni la autoridad electoral federal ni el propio tribunal a nivel del poder judicial de la federación han podido aplicar la teoría del llamado levantamiento del velo en aquellos actos que si bien no se podrían probar plenamente si son indicios sólidos en relación a que un partido o un candidato se beneficia de coberturas informativas en estos tiempos en radio y televisión lo cual provoca que este cambio que estamos recibiendo se convierte en una disposición que nunca se podría acreditar y en consecuencia tampoco se podría decretar la nulidad de elección por esta vía que es sin duda pues para muchos de nosotros eje fundamental de esta llamada reforma política que aunque se haya quedado corta en la opinión de muchos entre ellos y un servidor con esto pues quedaría prácticamente en la nada nos parece y concluyo senador presidente que la existencia de una cantidad considerable de indicios como los que estamos planteando debiese ser suficiente para que las salas del tribunal electoral del poder judicial de la federación en los casos sometidos a su consideración fuese viable para unificar elecciones a su consideración fuese viable para que quedara de manifiesto la inequidad de las contiendas en la que uno o más candidatos se hubiesen extendido excedido de las coberturas informativas en los tiempos de radio y televisión que prevé la propia legislación razones por las cuales desde nuestro punto de vista pues no debe prevalecer la propuesta de la cámara de diputados en el sentido de dejar el término compra para nosotros las propias sentencias del tribunal electoral señalan ya que esta situación y también señalan que y también quiero comentar que tampoco han querido actuar eso creo que queda claro simplemente revisando notas de los procesos electorales pasados no han querido actuar con valentía y nulificar elecciones y si quitamos este precepto pues entonces les estaremos dando oportunidad de que sigan haciendo lo mismo nos vamos a reservar los senadores las senadoras del PRD para debatir en el pleno esta reserva que desde este momento anuncio que estamos presentando en relación a este artículo cuarenta y uno muchas gracias tomamos nota le solicito al señor copresidente senador gracias continuemos con el trámite en comisión en función de que tanto el senador Larios como un servidor nuestras reservas las planteamos para el pleno quien también el senador Barrios pero la que él plantea la hacen también los senadores Robledo Corral y Robles salvo que también las que se hacen enviar al pleno se votarían en lo general con la reserva del cuarenta y uno y luego en lo particular del cuarenta y uno ese es el trámite que buscan cuando uno expresa aquí en este momento el voto en contra tiene que ver solo sobre los contenidos reformados de la cámara de diputados recordemos que en este momento nos regimos por la fracción por el inciso E del artículo 72 constitucional en donde si la cámara revisora nos modifica partes del dictamen solo podemos los la cámara de origen entrar en la discusión de lo reformado todo lo demás está se entiende aprobado por eso mi voto es en contra del dictamen porque versa sobre las modificaciones hechas por la cámara de los diputados gracias ese es en general senadores Robles y Robledo desean que reserve aquí o se lo reservan para el pleno el 41 ok entonces en ese sentido al retirarse todas las reservas hechas en esta comisión pongo a votación de los integrantes ahorita lo haremos nominal el dictamen en lo general y en lo particular si quieren arrancamos por mi comisión senadora Sonia Mendoza Senador Enrique Burgos Senador Miguel Ángel Chico Senador Sobé Robledo En abstención Senador Raúl Gracia En abstención Ha aprobado con tres Senadora Cristina Díaz por favor la comisión de gobernación Gracias Senador Hector Larios A favor Senador Ríos Piter Senador Omar Fallad Senadora Areli Gómez A favor Senador Gerardo Sánchez A favor Senadora Graciela Ortiz A favor Senador Fernando Yunes A favor Senador Salvador Vega Senador Javier Corral En contra Senador Raúl Morón En contra Senador Manuel Camacho Senadora Ana Gabriela Guevara El senador Luis Armando dejó su voto por escrito a la Secretaría Técnica ¿Puedes decirnos su sentido? ¿Ya se vale eso? Por correo Si no es así No se considera el voto del senador No hay problema Senadora Cristina Díaz A favor A favor tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hay 7 votos a favor En contra Tenemos 2 El del senador Javier Corral y el senador Raúl Morón Y en abstención En contra 3 en contra Y 2 Y 3 abstenciones Se aprueba Aprobado en la comisión de El senador Fallar El senador Fallar De integrante A favor Y entonces serían 8 votos a favor con la presencia del senador Fallar 3 en contra y 3 abstenciones Aprobado en la comisión de gobernación Reforma del estado Reforma del estado Con mucho gusto Señor presidente El de la voz a favor del dictamen Senador Manuel Camacho Solís Senador José María Martínez Martínez A favor Senador Patricio Martínez A favor Senadora Sonia Mendoza Díaz A favor 4 votos a favor y una abstención Aprobado en la comisión de reforma del estado Continuamos Fundos condicionales Senador Enrique Burgos A favor Senador Alejandro Encinas Abstención Senador Daniel Amador Gachuela A favor Senadora Arely Gómez A favor Senador Ricardo Barroso Gramont A favor Senador David Penchina A favor Senador Raúl Gracia A abstención Senador Asuna Mendoza Díez A favor Senador Fernando Torres Graciano A favor Senador Benjamín Robles Montoya Le envié por Whatsapp pero creo que no es válido No Abstención Senador Pablo Escudero Senador Manuel Butler 9 votos A favor Senador Presidente 3 abstenciones y un voto en contra por tanto se considera aprobado A continuación estoy legislativo segunda Senadora Verónica Martínez Espinosa A favor Senadora María del Pilar Ortega Martínez A favor Senador René Juárez Cisneros A favor Senador Luis Fernando Salazar Fernández A favor Alejandro Encinas Abstención Por 4 votos a favor y en abstención se aprueba Aprobado en la Comisión de Estudios Legislativos segunda En consecuencia a nombre de las comisiones dictaminadoras se aprueba el proyecto de dictamen en torno a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral para los efectos de la fracción del artículo 72 constitucional Se levanta la sesión Un aviso de la Senadora Díaz Salazar ¿Quién se nombran para la presentación de dictamen? ¿Quién se nombran para la presentación de dictamen? Falta una ¿De nosotros de la Comisión de Gobernación? ¿De todas las comisiones? De todas las comisiones Bien el último aviso de si nos permiten a las 15 horas estamos convocando en Comisiones Unidas a Estudios Legislativos Segundos Justicia y Gobernación para ver la minuta que envió la Cámara de Diputados sobre el derecho de réplica Les damos pues unos 10 minutos para regresar por favor menos 5 minutos 5 minutos para regresar a sesión de esta manera las comisiones de la Cámara de Diputados de la Cámara de Diputados